Diario no presento. ¿Me podrías decir por favor cuántos días ha trabajado? Ya no ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Y lo que me pasó que no te lo he contado yo a ti. De pinche de... Eh, pinche pinche de cocina. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. ¿Te pasó? Que no te lo he contado yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Limpiaba el pescado, fregaba, el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo... Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas perdidas. Mojosas, dice Rizita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te va a ahorrar a la playa. O hasta las 2 de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha de todo. Y las hecha en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hecha. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. Y Rizita, coge las 20 paelleras. Las amarra y las entierra en el agua. Que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Y me acuesto en su. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de reglas, estamos llorando de mojo. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 Había subido la marea y consumirle paella. ¡Eso! El cocinero con una paellera y a la vez solamente paella. ¡Azá, pate! ¡Azá, pate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y yo con el marchador! ¡Con el marchador y con la paella! ¡Ay! ¡El cocinero! ¡No vea! Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi amada, a bajar el agua y por la mañana me había subido. Ya borricí la cocina. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Es muy raro los dos. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, 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 ay.